El Estado de Nicaragua presentó algunos retrocesos sobre el cumplimiento de las más recientes recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Mientras tanto, la diáspora nicaragüense en el enlace SOS Nicaragua Suiza espera que la próxima resolución del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra sea más contundente con el gobierno de Daniel Ortega. Lester Martínez, activista por los derechos humanos y miembro de la diáspora nicaragüense en Suiza, sostiene que la próxima resolución de la Alta Comisionada frente a Nicaragua debe ser con mucha mayor fuerza. Esperamos que en esta oportunidad, en la 46 sesión, podamos tener una resolución más contundente. Lo que se está buscando y esperando es que esta vez la Alta Comisionada se pronuncie todavía con más fuerza que en las situaciones anteriores y pensamos que va a ir en esa vía porque ya está circulando un boletín especial número 18 donde había un adelanto de lo que se va a reportar en esta sesión. La activista nicaragüense Winnie Bernard, exiliada en Suiza, afirma que si el gobierno de Nicaragua no acata las recomendaciones de la Alta Comisionada, deben extenderse las sanciones al régimen Ortega Murillo. Entonces nosotros como SOS Nicaragua Suiza, junto con la diáspora, seguimos firmes enviando la documentación necesaria, demandando la justicia, la libertad y la libertad de los presos políticos y sobre todo un llamamiento de la Alta Comisionada para que se pronuncie, como decía Lester en este caso, de una forma de que más que un llamamiento se existan sanciones al no acatar las recomendaciones que se dan. Desde el año 2018, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos ha publicado 18 boletines sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. De 14 recomendaciones, 11 de ellas dirigidas a las autoridades estatales en Nicaragua, ninguna ha sido acatada. Desde el occidente del país, este es un reporte de Francisco Torres Tapia.